Ajá, se cae, Master Tracks Latino Quererte, vivir para una persona, amarte, no poder vivir sin ella y si ella no está Mi vida está agotada, me quedo sin ti, me quedo sin nada Quererte, vivir para una persona, amarte, no poder vivir sin ella y si ella no está Mi vida está agotada, me quedo sin ti, me quedo sin nada Hoy que la noche te anunye, que la luna te hace suya Un día dijiste que hiciera una canción tuya y primero no sabía cómo empezar Abrí el cuaderno y empezaron a brotar líneas de amor de una historia que se vive De esas que salen cuando el corazón escribe, esquive tantos besos, me rendí en tu boca Cuando juré no quererme, dijiste te equivocas Cómo le explico al mundo, ese se volvió mi lío Me enamoraste y eso no es muy lo mío Porque hoy no importa que cometa tonterías, me conformo con un par de horas al día Es mi alegría el probar tus tiernos labios Y sabrá Dios, pero el destino es muy sabio Que abrió las puertas y desató lo que vino Dos personas diferentes en un mismo camino Quererte, vivir para una persona, amarte, no poder vivir sin ella y si ella no está Mi vida está agotada, me quedo sin ti, me quedo sin nada ¿Qué harías sin ti? Me lo pregunto con frecuencia, no te das cuenta, es que lo hago en tu ausencia Porque temo no ser todo lo que tú mereces Porque te amo tanto, aunque no lo muestre a veces Encontré compañera, confidente, amada amiga Te metiste en el fondo de mi cama y de mi vida Es mi razón, mi pasión, mi lado tierno Quédate con mi corazón, al fin si te vas lo pierdo Miremos juntos a un futuro enamorado Sepultemos con besos los errores del pasado Y pasar minutos mirándote a los ojos Soñar juntos en un mundo maravilloso Para poder compartirlo contigo Toma mi mano y camina conmigo Gracias por sanar tantas heridas Por formar parte tan importante en mi vida Quererte, vivir para una persona, amarte, no poder vivir sin ella y si ella no está Mi vida está agotada, me quedo sin ti, me quedo sin nada Quererte, vivir para una persona, amarte, no poder vivir sin ella y si ella no está Mi vida está agotada, me quedo sin ti, me quedo sin nada Una razón, dos besos de inspiración, tres latidos del corazón, cuatro turnos de pasión Cinco te amo, seis te quiero siete veces, ocho horas al día que me beses nueve veces Diez te mereces, once dulces melodías, cuatro cerrosas y así llega el mediodía De trece a veinte el tiempo es lento sin ti, las veinticuatro horas del día pienso en ti Quererte, vivir para una persona, amarte, no poder vivir sin ella y si ella no está Mi vida está agotada, me quedo sin ti, me quedo sin nada Quererte, vivir para una persona, amarte, no poder vivir sin ella y si ella no está Mi vida está agotada, me quedo sin ti, me quedo sin nada